El vocalista ya está aquí, gracias a la agrupación Denizal, de parte de ellos. El vocalista ya está aquí, gracias a la agrupación y a la agrupación y a la agrupación y a la agrupación y a la agrupación. El vocalista ya está aquí, gracias a la agrupación y a la agrupación y a la agrupación. Gracias a la agrupación y a la agrupación. Gracias 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 a la agrupación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora vas a expresar todo lo que sientes por ella. Mi amor, linda, bebé, samsai kama, samsai rosa. En este día especial, ya está, te voy a chamurar, shichit kamchit. Vas a hacer una dedicatoria, después queremos un besito. Con lengua. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Vámonos, shimaya! ¡Ya ves! ¡Ya ves! Viste linda, hoy es tu cumpleaños, estoy en tu lado, y tus hijos lo han hecho esto. Te quiero mucho. Entonces, te amo a mi santo. ¡Eso, aplausos! ¡Eso! ¡Qué lindo que es el amor! ¡Ya, por fin! ¡Ya no, no llores! ¡Cállate! ¡No manches con beso, a veces se emisiona! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Eso es! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a la agrupación de MISAL. Gracias. 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 Gracias.